¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Un gusto, un placer, un privilegio que nos honre con su presencia en esta emisión, que como siempre tiene contenidos interesantes para todos aquellos que voltean a ver el emprendedurismo como un aliado para ir generando riqueza. En esta emisión no será la excepción, vamos a tener un caso de éxito, pero es muy interesante porque rescata las costumbres, tradiciones de los eventos sociales, los transforma en moda y luego les da un toque de actualidad y hace sentir bien a quienes de alguna manera utilizan esos atuendos para lucir en un evento social. Pero también pues la moda, el diseño y todo esto que implica el encontrar nuevas oportunidades para hacer negocio, lo vamos a platicar si le parece bien en esta emisión. Antes, si me lo permite, quiero invitarle para que participe porque desde este momento están a su disposición los números telefónicos del 30 30 53 50 y el 30 30 53 07 para que nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones. En esta convocatoria le queremos invitar a usted a que participe por las botellas de vino de frambuesa de nuestros amigos del Lago Rojo. En sus presentaciones, Seco y Dulce, ¿sabe por qué se me hizo agua la boca? Es vino de frambuesa y originario de Jocotepec, un proyecto escolar que luego se transformó en un negocio y aquí estuvo precisamente un joven todavía estudiante, pero también empresario y el negocio ya lo hizo familiar. Ahí tiene usted esta convocatoria. Tenemos también cortesías para cuatro personas a fin de que se vaya en familia a alguno de los parques acuáticos que pertenecen precisamente a esta asociación que aglutina a los parques acuáticos y balnearios. Ellos tienen presencia en prácticamente todas las regiones del estado de Jalisco, entonces usted puede seleccionar el parque acuático de su preferencia y así poder disfrutar de estas cortesías, cortesías familiares. Invitado pues para que participe a través del 30 30 53 50 y 30 30 53 07. Y bueno, a partir de hoy se suma a la convocatoria esta hermosa artesanía de lana de Chamula, originaria precisamente de Chiapas. Es un obsequio de flor de piña, esta empresa, este negocio que se dedica precisamente a la distribución de artesanías. Y ayer platicábamos en torno a esta propuesta, el ayudar a los artesanos a generar negocio, a ver su producción como una oportunidad empresarial y sobre todo darle el valor que se merece en cuanto al trabajo que signifique cada una de estas verdaderas obras de arte, a veces reconocidas más en el extranjero que en nuestra propia nación, porque aún en México pues se sigue buscando el regateo cuando adquirimos una verdadera obra de arte que muchos de estos proyectos tardan a veces hasta días en poderse confeccionar. Bueno, ahí está la invitación, tenemos esta artesanía de lana de ahí de Chamula, Chiapas. La invitación 30 30 53 50, 30 30 53 07. Actualmente las personas han desarrollado un gusto más evidente por los valores estéticos ligados a los atuendos y accesorios que portan. Esto en la mayoría por los estilos innovadores y llamativos que resaltan la belleza fisionómica tanto de los varones como de las mujeres. Y si hablamos de un negocio que ha sabido satisfacer la demanda de su mercado a través de la creatividad y la innovación, tenemos que hablar de la que se puede considerar como una de las industrias más grandes y poderosas a nivel mundial, por decir de alguna manera más rentables. Y le estoy hablando de la industria de la moda. La moda se ha incorporado en el top 10 de las industrias que mueven la economía del país. A finales del 2017 se estima que Jalisco generó 14 mil 300 empleos dentro de 8 mil 400 empresas de este ramo. Un estudio realizado determinó que Guadalajara es una de las capitales más importantes en esta industria, puesto que genera una derrama económica de 450 millones de dólares anuales. De la misma manera, el segmento de los vestidos, que diversifica en varios estilos y además oportunidades como el vestido de 15 años, el vestido de noche, el vestido de graduación, entre otros. Los cuales dentro del mercado mexicano han representado un ingreso anual aproximado a los 50 millones de pesos. El repunte de estas cifras a la inversión nacional supone un crecimiento importante dentro de la industria. Esto gracias también a la fusión de la creatividad con nuevas tecnologías y automatización que se permite a través de la innovación y el uso de estos nuevos productos finales. Ayudando así a complacer las expectativas y demanda del público dentro de un ambiente tan competitivo, pero también tan exigente, porque hay que satisfacer y conquistar a los consumidores. Entonces, Ragazza Fashion es una empresa dedicada a la confección de vestidos de 15 años que maneja también el atuendo para la noche, el famoso vestido de noche, el vestido de graduación, entre otros, teniendo como elementos base el diseño, la innovación, la tradición, el prestigio, la vanguardia, el compromiso como algunas de sus principales características y sobre todo, sin duda alguna, la satisfacción de sus clientes, que es lo que van buscando para poderse posicionar. Y es para mí un privilegio platicar esta noche con Carolina Vázquez, quien es directora de Ragazza Fashion, que nos acompaña esta noche aquí en C7 Negocios y a quien le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco la presencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias Fabián. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, es tu casa y sobre todo porque vienes a compartirnos la experiencia de una mujer emprendedora, pero sobre todo que busca satisfacer a sus clientes en el segmento de la moda, mismamente para eventos sociales, pero que a final de cuentas va ganando terreno en cuestión de diseño. A ver, platícanos cómo comenzó esta aventura que ustedes han llamado Ragazza Fashion. Bueno, mira, yo comencé en el año 2004. Pienso que como muchos otros negocios, miles de negocios que se empiezan en todo México, ¿no? Este, con muy poquito capital, con algunos conocimientos en cuanto al oficio, más enfocado al oficio que al, que al, que a la profesión. A la parte empresarial. A la parte empresarial. Este, y empezó así, con una idea de autoemplearse. Finalmente al principio fue autoemplearse. Este... ¿A qué te dedicabas hace cuatro años? Hace cuatro años yo me dedicaba a lo mismo. La empresa tiene catorce años. Entonces en el dos mil... Así es, catorce años. ¿A qué te dedicabas hace catorce años? Hace catorce años, bueno, yo estaba estudiando todavía. Este, yo estudié algo de administración, también estudié arquitectura. Y bueno, me enfoqué más al diseño porque mi mamá, desde muy pequeña, tuvo academias de corte y confección. Entonces, bueno, el diseño y la costura, todo esto, lo traigo yo desde muy pequeña. Y ahí fue cuando, al inculcarme esto también, yo creo que eso se te queda en la sangre, ¿no? Y obviamente como muchos padres que tienen un oficio, creo que de repente se dedican a pensar que sus hijos deberían de tener una mejor vida, ¿no? Porque bueno, a veces los oficios los tenemos considerados como algo muy matado o como algo que no tiene una profesionalización. Sin embargo... O que no va a ser bien remunerado. O que no va a ser bien remunerado. Así es. Entonces, este, mi mamá me mandaba a estudiar administración, ¿no? Este, estudié también auxiliar contable, auxiliar administrativo, como que pensando que me iba a dar mejores herramientas, ¿no? Claro. Este, porque obviamente un oficio desde la casa... Sí, que te integraras al sector productivo ya más... Preparada, a lo mejor ella pensaba. Más profesionalizada. Más profesionalizada, ¿no? Y son cosas que obviamente el día de hoy me han ayudado, ¿no? Pero al yo tener esta... Este... Este... ¿Inquietud? Este inquietud. Y también yo creo, te digo, algo se queda ahí por ahí en la sangre. Este, siempre me quise enfocar a la parte de moda. Y crecí así, ¿no? Viendo revistas, viendo este... En aquel entonces, pues desfiles a lo mejor en la tele y tal. Y eso fue mi infancia. Oye, ¿sí veías desfiles y te emocionabas cuando... Sí. Hacía la presentación de alguna colección de... De los afamados. Fíjate que en aquel entonces, ella, este... Tenía sus programas de... De enseñanza a la gente que... Que ella, este... Tenía en sus academias. Y el cúlmino de estas, este... Pues de este oficio, después de pasar todos los niveles, era hacer un vestido de noche. Entonces, yo me acuerdo que en las graduaciones, ella hacía, este... Desfiles con sus mismas alumnas. Y la graduación era que ellas portaran un vestido hecho por ellas mismas de noche, de novia o de 15 años, ¿no? Entonces, de ahí nace un poquito como el... La parte... Este... La parte máxima, la parte más elevada de la costura, ¿no? Como... Como algo... Como una prenda muy especial. Así fue como me enfoqué al vestido. Oye, pero ¿por qué pensabas tú en este segmento, pues tan competido, pero también tan fascinante? Porque, bueno, nada es igual. Es decir, te permite ir generando diseños diferentes. ¿Qué sentías? ¿Qué había en tu pensamiento en ese momento cuando decías, bueno, pues es que yo quiero desarrollar diseños y que además los luzcan, ¿no? Sí. Que se convierta en un negocio. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo lo veías tú? Mira, al principio te digo, fue autoemplearse por un gusto que yo ya tenía que era la costura, ¿no? O sea, era a tu gusto, pero también tenías la necesidad económica. Así es. Había la necesidad económica de aportar a casa. Entonces, en aquel entonces, bueno, hubo una situación difícil en casa en el sentido económico. Mi mamá se tuvo que ir a trabajar. Este... Y, bueno, yo me quedo con los recursos que había en ese momento, que era una máquina de coser y unos pedacitos de tela. ¿Con eso empezaste? Sí, con eso empezamos. Con eso empecé hace 14 años. Y, bueno, este... Cuando ya empiezas a ver que los diseños gustan, pero también empiezas a buscar una diferenciación, entonces ahí es yo cuando pienso que se puede uno empapar del resto de las disciplinas para ser una empresa, ¿no? Porque para mí una empresa tiene tres médulas, ¿no? Que es primero la comercialización, por supuesto. Su razón de ser, a final de cuentas. La razón de ser, que es el motor principal, siempre lo he creído. La operación y la administración. La operación, porque también le da largo plazo, ¿no? Por la garantía a los clientes y la administración. Pues, bueno, empleando correctamente los recursos puedes tener crecimiento. Oye, me dices que estudiaste también algo de arquitectura. Sí. Dicen que la arquitectura es la madre de todas las artes. Y, sin duda alguna, la arquitectura también influye en la moda. Es decir, a la hora de confeccionar diseños, pues sí vienen algunos de estas líneas y trazos que aprendiste a hacer. Bueno, más bien a mí me influyó desde siempre el patronaje básico de la costura. Y luego ya en la arquitectura creo que ahí fue cuando me di cuenta que mejor prefería dedicarme a los trazos en persona, ¿no? A los trazos de cada persona, de cada cuerpo. Oye, ¿y se adapta precisamente a propósito de esto que dices? Es decir, los atuendos que ustedes confeccionan son personalizados de acuerdo al cuerpo, la característica de la persona que lo va a utilizar. Fíjate, Fabián, que nosotros nacimos con el diseño personalizado y es algo que conservamos hasta el día de hoy. Y, independientemente de haber crecido la producción, pues, industrial, también conservamos esa parte. Creo que los valores agregados que vas encontrando en el camino los debes de conservar y potencializar, obviamente, las áreas que todavía te falten, ¿no? El hecho de que crezca la demanda no significa que tengas que bajar esta otra parte, el que se vuelva ya una producción serial y a lo mejor ya muy definida. Fíjate que no, porque tenemos muy claro que esa es nuestra diferenciación. Desde siempre hemos creado prendas personalizadas, entonces, creamos un sistema muy práctico donde el cliente, que nosotros nos dirigimos de dos maneras al cliente, uno es directamente con nuestras tiendas y otro es a través de distribuidores en todo el país, Centro y Sudamérica y también en Estados Unidos. Y creamos un sistema muy práctico para que el cliente nos dé los datos básicos, nosotros poder confeccionarle a la medida de sus necesidades, y se vuelva un producto atractivo para ellos venderlo también. Oye, me imagino que muchas veces habrán llegado clientes que ni siquiera saben o tienen idea de qué es lo que buscan. ¿Qué tan complicado es esto? Ofrecerles oportunidades, ¿tienen ustedes que analizar el estilo de la persona, la forma, los gustos, las características del evento social al que va a acudir, no sé, el cuerpo, como tú lo mencionabas, la estructura corporal? Bueno, obviamente ya a la hora de que viene un cliente directo con nosotros, en nuestras tiendas hay asesoras que capacitamos continuamente para que ellas puedan dar este servicio y la gente se vaya pues lo más contenta y lo más satisfecha posible, ¿no?, con su compra. Y también, por ejemplo, para los distribuidores, que es gente que tiene muchísima experiencia, a veces más años de experiencia que nosotros en esto, pues la idea es buscarle que sea un producto tan competitivo, que para él se vuelva un negocio, ¿no?, tenerlo en sus tiendas y que para nosotros ellos nos den su preferencia, pero sea muy costeable también en nosotros fabricarlo porque tiene que ser un negocio para todos, ¿no?, al final. Con esto nos acaba de dar un tip, hay que estarse profesionalizando y profesionalizar a los recursos humanos. La capacitación es fundamental. Así es, definitivamente. De hecho, creo yo que una de las razones por las cuales nos encontramos en el centro, en Plaza Tapatía, de hecho, encontramos ahí nuestros talleres, es porque la mano de obra más calificada, más especializada la tenemos desde hace muchos años. Es decir, nuestra gente, una vez que la capacitamos, es gente que está muy enfocada a moldear prendas y no nos movemos de ahí precisamente porque es un punto medular, ¿no?, para que nos llegue trabajo y mano de obra de todas las partes de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, yo te quiero preguntar si es complicado la constancia de los recursos humanos porque este es un dolor de cabeza de muchos de los empresarios, de aquellos que se dedican a los negocios. Dicen que es difícil encontrar personal calificado, pero después que se queden aquí con nosotros y que sigan desarrollándose o generar otras ramas dentro del mismo negocio. Ya nos lo platicarás, si te parece bien, al regresar de la pausa nos vamos a ir a una pausa. Quédese, con nosotros esta noche estamos platicando de moda. Vamos a platicar también sobre competir en este segmento, ¿no? A veces hablamos de los atuendos tradicional, lo que utilizamos de manera cotidiana en cuestión de moda y qué tanto tenemos que competir con otras empresas. En este caso muy particular, pues ustedes tienen un segmento de mercado muy específico, pero también nos estarás hablando de cómo rescatar las costumbres, las tradiciones, los procesos históricos en cuestión de atuendos para confeccionar y perfeccionarlos y hacerlos muy actuales, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a ir a una breve pausa, quédese con nosotros, enseguida regresamos. Gracias a todas las personas que nos llaman a través del 30 30 53 50 y el 30 30 53 07. Los números telefónicos totalmente a sus órdenes. Y nuestros emprendedores que siempre se quieren hacer presentes aquí en C7 Negocios y que nos comparten parte de lo que ofrecen. En este caso tenemos la convocatoria para que participe por la artesanía de lana de Chamula. Ayer estuvieron aquí pues emprendedores que desarrollaron un proyecto llamado de flor de piña y ellos lo que comenzaron a hacer es distribuir, son distribuidores de artesanía mexicana. Acuden a diferentes estados de la república, obviamente Jalisco es uno de ellos, para detectar bellezas como la que tenemos aquí, esta artesanía de lana de Chamula, Chiapas, y poderlas exhibir en sus espacios tanto virtuales, están ellos en algunas exposiciones y esperan ya tener un centro de exposición permanente para poder difundir las artesanías. El proyecto en el que trabajan es precisamente darle el valor que merecen estas artesanías, acabar con el famoso regateo y sobre todo pues que en México se reconozca este trabajo como ya lo hacen en el extranjero. Otra propuesta también que tenemos esta noche es la botella de vino, bueno, el juego, las dos botellas de vino en un solo paquete de frambuesa de Lago Rojo en sus presentaciones de Cudules. Quiero mencionarle que este fue un proyecto escolar, un jovencito que estaba estudiando y bueno, logró perfeccionar este producto y actualmente ya se ha convertido en un negocio, un negocio por cierto que nos dicen va en crecimiento. También tenemos cortesías familiares para que se vaya a alguno de los destinos que ofrecen los parques acuáticos y balnearios, esta asociación de parques acuáticos que bueno, pues a través de la unidad pudieron encontrar que la unidad sea la fuerza, más que verse como competencia, intercambian experiencias. Manuela Salas Martínez de Tlajumulco, ¿dónde puedo conseguir la botella de vino o algún teléfono de ellos? Con mucho gusto le proporcionamos el número telefónico de nuestros amigos de Lago Rojo, el 3314-8701-48, le repito el número telefónico, 3314-8701-48. Salvador Luquín Velasco de la colonia Infonavit de Independencia dice, cada vez veo el programa, cada que veo el programa siempre tienen cosas muy interesantes, como es el caso. Hombre, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y espérese, todavía hay mucho que platicar con nuestra invitada esta noche. Yolanda Catalina Hernández de Plaza Guadalupe, felicidades a la emprendedora, mando un saludo. Muchas gracias. José Antonio Padilla de Santa Mónica, saludos a nuestra invitada, a su servidor, le agradecemos igualmente, Guillermo González Navarro de Vicente Guerrero, es un programa muy interesante, para todos nos ayuda para la promoción de productos y sobre todo para encontrar posibilidades y emprendedores. Muchísimas gracias, don Federico Velasco Urzúa de Chapultepec Country, felicidades a la invitada por su gran proyecto. Elena Valadez de Buentitán del Bajo, excelente programa, felicidades, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos llaman a través del 3030-5350, 3030-5307. Bueno, un segmento poco explorado, cuando hablamos de negocios, si nos vamos a la moda, lo tradicional son los atuendos y las colecciones generales, casuales, que se utilizan a diario. Sin embargo, el hecho de que se realicen eventos sociales como los 15 años famosos, que tienen una tradición muy mexicana, que está contextualizada en el núcleo social de la familia, que es parte de la mexicanidad reconocida, incluso a nivel internacional, pues se convierte en una oportunidad. ¿Por qué decidiste este segmento? Como te comento, Fabián, fue por este máximo punto que yo veía de la costura, pero también hemos descubierto una parte muy interesante ahorita que decías de las artesanías, de cómo una artesanía se puede volver negocio, sin competir por el precio, porque yo creo que lo importante en una artesanía es que sea valorada por el cliente y que no haya a lo mejor ese regateo y que sea, que más que un costo lo vean como una inversión. Y cómo hacer un vestido que realmente solamente se va a usar unas pocas horas para un solo día tan especial, cómo hacer que sea algo tan valorado. Entonces, yo creo que es buscarle valores agregados. Primero, en nuestro caso, fue la diferenciación y luego después irle buscando valores agregados. Yo hoy en día les digo mucho a mis colaboradores que a veces el diseño ya no es suficiente. Claro, yo te puedo decir que nosotros cada seis meses nos esforzamos porque todas las marcas que tenemos tengan un cierto grado de innovación, ¿no? Y dejar atrás a lo mejor lo que ya logramos hacer. ¿Sacas colecciones nuevas? Sí, cada seis meses sacamos colecciones nuevas de las 12 marcas que represento. Entonces, realmente cada seis meses tiene un cierto grado de innovación. Pero sí también creo que las demás áreas de la empresa, como es la comercialización, como es la administración, todas esas áreas también tienen que tener siempre un cierto grado de innovación. Entonces, yo creo que contextualizando todo esto y llevándolo a un punto, creo de mucho respeto por tu mercado. Lo puedes hacer negocio, una artesanía o cualquier producto que tú desees, que te guste fabricar o que te guste hacer. ¿Es un segmento vigente? ¿Un segmento que evoluciona? Hoy en día, sí. Cuando yo empecé a hacer esto, a lo mejor mucha de la gente pensaba que el vestido de 15 años era el vestido rosita, de manguitas, un vestido más conservador, ¿no? Precisamente porque está ligado a tradiciones. Sin embargo, nuestra característica desde el inicio fue hacer exactamente todo lo contrario. No contrario por el hecho de hacerlo que no fuera tradicional, sino por el hecho de rescatar esta parte de vestido impetuoso, pero a un grado de moda. A ver, esto que estamos viendo en este momento en pantalla, pues habla de esa mexicanidad de la que estamos mencionando. Los colores son muy típicos de nuestro país, dan una identidad, ese rosa mexicano precisamente. Pero además también estamos viendo esos estampados que son parte de nuestra esencia. Así es. Fíjate que esta línea que estamos viendo se llama Morena y Esencial. Es una línea que hicimos, tiene como cuatro años, cuatro años tiene la línea de ocho colecciones. Y la línea, lo que rescata, pues son estas tradiciones, ¿no? Precisamente la pensamos enfocada en nuestro mercado de Estados Unidos, que es el mercado, pues un poco de la nostalgia, ¿no? De darle a la gente que está allá estos detalles mexicanos, que creo que también acercan mucho a, aunque estés lejos, te acerca a la tradición, ¿no? A lo que te inculcaron. Y esta línea ha funcionado muy bien. Y nos hemos llevado la sorpresa que no nada más en Estados Unidos, sino aquí en México se ha vendido muy bien porque lo mexicano está de moda, creo, en todo el mundo. Así es. A pesar de que tenemos aquí la presencia de esta imagen religiosa que veíamos, que bueno, dicen por ahí que quien no es mexicano, pues simple y sencillamente no conoce quién es la Virgen de Guadalupe. Así es. Yo creo que todos los mexicanos, independientemente de la ideología que se tenga, se sabe quién es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los aspectos interesantes. Pero también las especies de flores que son muy originales de nuestra tierra. Así es. Parecería que de manera entrañable tus clientes de Estados Unidos serían quienes estarían añorando este tipo de atuendos. Pero nos dices, también en México. O sea, seguimos también disfrutando lo nuestro aquí en México. Sí, lo bien hecho creo que sí. Lo que está con propuesta, lo que tiene un grado de innovación, sí, sí está valorado, por supuesto. Y es un vestido que nos ha sorprendido mucho aquí en México porque las niñas se lo ponen aquí, ¿no? Pensaríamos que a lo mejor las niñas buscan otra cosa de actualidad o de moda diferente. ¿Y no? Pero hoy en día no, no. Creo que es un orgullo decir que somos mexicanos. A ver, háblanos de este trotendo. Bueno, este también tiene algunos detalles de charrería. En los bordados de las orillas lleva herraduras. Y luego en la parte del centro lleva unas abotonaduras que son muy típicas de la charrería también. Y también ha sido de la línea morena y esencial de lo que más se nos ha vendido. ¿En qué se inspiran cuando van confeccionando todo esto? Bueno, me estás diciendo es que rescatamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones. ¿Hay un momento donde ustedes de alguna manera, no sé, rescatan el baúl de antigüedades para ir perfeccionando y puliendo sus diseños muy actuales? Sí, definitivamente el proceso de diseño sí tiene mucho estudio detrás, ¿no? Desde nuestros propios éxitos, por supuesto, hasta también el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué se está llevando en este momento? Aunque no esté enfocado en los 15 años, nosotros lo vemos. O sea, creo que es obligación de los diseñadores estar contextualizados en lo que está pasando. ¿Qué artistas están escuchando? ¿Qué momento político se está viviendo? ¿También la economía? ¿Qué tanto nuestros clientes nos han hecho comentarios en cuanto a la valoración del producto o no? Todo eso se estudia para luego después hacer una propuesta, por supuesto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde caminan ustedes? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Ya tienen presencia en otros países, principalmente en Estados Unidos? ¿Una presencia nacional? ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, creo que como muchas empresas en este momento el reto más fuerte es buscar cómo digitalizas esta experiencia, ¿no? El subirte a las plataformas que hagan más práctica la compra y más fácil para un cliente mayorista, para un distribuidor que quiera acercarse a nosotros cuando es un producto que necesita una experiencia personal porque hay que tomar medidas, porque hay que verlo, hay que probarlo, hay que emocionarse. Entonces, hay que buscar esa herramienta. ¿Ustedes han constatado que las plataformas digitales ayudan mucho al crecimiento y a la fortaleza de los negocios? Es decir, a veces tenemos estas tiendas virtuales que están abiertas los 365 días del año, las 24 horas del día, 7 días a la semana. O sea, a final de cuentas se está vendiendo las 24 horas del día y además nos permite tener una globalización directa, ¿no? Sí, 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 sí. Definitivamente yo creo que todos los negocios en este momento tenemos la obligación de facilitar el acceso a nuestros clientes, ¿no? Para nosotros las redes sociales sobre todo ha sido una plataforma muy importante. Nuestras redes sociales sumadas llegan a más de dos millones de personas y creo que son hoy en día el 80% del acercamiento de nuestros clientes. Entonces, también cuidamos mucho todo el contenido que hacemos, nos dedicamos mucho y aportamos mucho a qué es lo nuevo que vamos a sacar, ¿no? ¿Cómo podemos consultar el catálogo? ¿Cómo los podemos encontrar a ustedes? ¿Saber las oportunidades que existen y sobre todo las propuestas que están manejando? Bueno, tenemos una página que es www.corporativoandalucía.com, que ahí es donde el corporativo agrupa todas las marcas que tenemos. Y bueno, la otra... Nos decías, ¿son cuántas? Son 12 marcas. 12 marcas, 12 marcas, que todas especializadas en el vestido de ceremonia. Ajá. Este, y también tenemos, bueno, la página de Ragazza, www.ragazafashion.com.mx, que es como la marca líder de las demás marcas. Y bueno, ahí podrán encontrar todas las opciones. Las opciones, las propuestas, las ofertas, supongo yo también. También, también. Entonces, las redes sociales ahí están presentes y además los lugares donde los pueden ir a visitar, ¿no? Así es, también. Entonces, ahí los podemos consultar también a través de estas redes. Muchísimas gracias a Carolina Vázquez, directora de Ragazza Fashion, por habernos acompañado esta noche aquí en C7 Negocios y compartir tu experiencia. Muchísimas gracias, Fabián. Muy amable es tu casa. Y gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a que se quede con nosotros aquí en C7 Jalisco. Vamos rápidamente al noticiero. Soy Fabián Sánchez. Pásala bien. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.